Mi marido tiene el más que el jode allá en el, vamos a decir, en el campo. Yo salgo, nosotros salimos a vender nomás con mi hijo. Pero ahí en el campo tiene él, y en la casa, bueno, traemos y escurrimos. Entonces hacemos casero todo. ¿Hace cuántos años que se dedican a esto? No, hace ya como más de 10, 20 años yo casi. Así que de a poquito empezamos y bueno, ahora ponemos, bueno, tenemos casi 100, 150 colmenas. Y bueno, y ahora ya estamos en época de cosecha. Ahora, ahora todavía se cosecha un poco del, sería de cada fin, todos los años se cosechan, octubre, noviembre, por ahí. Y bueno, se le va poniendo todos los cajones, esas cosas, las medias alzas, que se llaman. Y bueno, así. Se ve afectada como se vio afectada aquella vez con la inundación. Muchos se fundieron, muchos cajones se fundieron por el agua. Y ahora la sequía, obvio, porque la sequía, vio que le hace falta también a las abejas, así que. Ahora, por ejemplo, estamos armando, que se está armando cajones, se está encerando, para llevar al campo, por supuesto. Y todo es, sí, que es familia, familiar nomás, somos tres nomás, así que. Nuestra casa tenemos acá en el barrio de la Madrid, tenemos otra nuestra. Ahí estamos, tenemos la licuadora, tenemos todo, lo que es para la abeja. Las fuentes, esas cosas, todo extraemos y bueno, y ahí después le ponemos, decantamos, colamos y cargamos. Y a la hora de, bueno, de traer al mercado, ¿tiene salida la miel o por ahí cuesta? Porque hay gente que por ahí dice, no, es muy caro, pero... Bueno, cuesta, pero no saben el valor de lo que uno tiene que estar, porque tiene que estar con eso. Parece para ellos es fácil de decir, bueno, vamos y abrimos un cajón y sacamos y nada que ver. ¿Por qué? Tiene que tener los cuidados, tiene que tener todo, se tiene los trajes, por supuesto. Y bueno, y no es fácil. Y hoy en día voy a decir 500 pesos y pega el grito en el cielo. Bueno, pero no saben que hay que darle comer, tener el azúcar, tener todas las cosas que se tiene para darle comer a una abeja. Todos son naturales, son de las abejas y la planta y las flores, nada más. Tienen muchas propiedades, es decir la verdad. Pero hoy en día no te están vendiendo miel, porque por ahí te salen y dicen, sí, esto es miel. Sale, pone, le te cobran 300 pesos, una botella en miel, nada que ver. Te ponen jarabe, te ponen, te adulteran, como se dice. Te ponen.